No sé qué es lo que quiere, pero si está buscando dinero, le advierto que no ganará mucho. Lo que sí ganará es mi enfado y el de miles de fanáticos, si la batalla de los dioses no tiene las voces originales, porque seremos una pesadilla para personas como ustedes. Si llaman a Laura Torres, ese será el final. No los buscaré, no los perseguiré, pero si no lo hacen, yo los buscaré, los voy a encontrar y los mataré. Buena suerte.